Sería genial. Es mentira, uno sabe que hay mucha corrupción. Yo soy residente ancestral de esta localidad. Nuestra propuesta fue una marca de barrio. Hemos dicho cuáles son los proyectos que queremos. Llegué y dije pues hagamos un corredor de la chicha. Para mí es un homenaje a mis ancestros. ¡Gracias!